Nos visita un joven actor que forma parte de las telenovelas más exitosas de Televisa. Lo vimos como Pepe Toledo en la telenovela Ringo. Queremos informarle que María José está muy interesada en grabarlo para su próximo disco. Hoy nos viene a platicar de su nuevo proyecto Citas Ciegas. Bueno, pues entonces le hacemos un canal a Leiria Puestas. Un videoblog de mi vida. Citas Ciegas, 258 días para encontrar el amor. Le damos la bienvenida a José Manuel Lechuga. Exactamente, la revelación del año, José Manuel Lechuga. Oye, ¿no encontraron este material más viejo, ah? No, es que ya no existe, ya está hecho polvo. Ya está en polilla, ¿no? Exacto, la verdad nos da mucho gusto que estés con nosotros. Sabemos que a partir del lunes te vamos a poder disfrutar en Citas Ciegas porque es el estreno. Pero queremos conocer cómo reaccionarías a unas supuestas citas a Ciegas. ¿Qué? Supuestas. Y primeras. Y primeras. Por ejemplo, recoges a tu cita, de camino te piden que hagan una parada en el negocio de su familia y ahí, ahí descubres que son primos terceros. Ella no sabe, pero tú ya lo sabes. ¿Qué harías? Somos primos terceros. A la prima se la rima, ¿no? Si fuera prima hermana, pues sí, ¿no? Pero primos terceros no pasa nada. Le digo, vente mamacita, vamos al motel directo. ¡Ah! Qué fuerte, qué fuerte era la primera cita. Pero bueno, ahí va. La primera cita fue perfecta. Ok. Lo peor, viene al día siguiente. Ella está esperándote afuera de tu oficina para reclamarte porque no la has llamado en todo el día. Sí te pasó, ¿no? Ya te ha pasado, ¿no? Es que luego hay unas muchachonas, pues le diría, a ver, mamacita, me quedé sin pila. ¿Así de tranquilo se lo diría? No. ¡Ah! Pero como es televisión, sí, a ver, vamos a dialogar. Exacto, exacto. ¿Qué haces aquí afuera? No tienes nada que hacer o qué. Exacto, a ver. Diga, enséñame tu celular a ver si es cierto. Te enseño mi oficina, pasemos a mi oficina. ¡Ah! Muy bien. Todo lo quieres resolver así. Bueno, ahora tu primera cita va a ser en un bar. Ok. Ella llega, es más guapa de lo que te habían dicho. Todos en el bar la voltean a ver, se acerca a ti y te dice, no te haré perder el tiempo. Tengo un hijo de seis años y le estoy buscando papá. ¿Te anima? ¡Ah! ¡Ándale! Le diría, vamos a ser el hermanito. ¡Ah! Oye, es que un niño solo, pobre, qué feo, ¿no? ¡Qué fácil eres! ¡Qué maletitura! Oye, si está más guapa de lo que me dijeron, pues aprovecho ahí, ¿no? Sí, bien, bien. Aprovecho de la parada del camión, me trepo luego luego. Claro. Sí, sí. Ok, después de mantener una relación por redes sociales, por fin te vas a ver con Genoveva, la que tanto has tuiteado y todo. Al llegar es un mujerón. Tú estás perdidamente enamorado. Después de su primer beso apasionado, te dice Lechuga, antes de ser Genoveva era Gabriel. ¡Ah! ¿Tú qué haces? ¿Cómo, Cintia? ¿También te la llevas al hotel? No, le digo, oye, Genoveva, discúlpame, mira, si besas muy rico, pero tu bigote me picó. Sentí el bigotito. Mejor como cuate, no a echar el foot. Bien, bien pensado. Yo creo que le darías una madrina, ¿no? Conociéndote. Sí. Una helada madrina. ¿Por qué no me lo habías dicho tantos meses en la red social? Por eso tengan mucho cuidado con los noviazgos de redes sociales, sabemos por qué se los decidimos. Porque uno nunca sabe y se ilusiona. Oye, Lechuga, vas a ser un personaje donde le das vida a Lalo, que es un maestro en alta dirección de empresas. Gracias a la profesión por poner que soy un maestro. La verdad, es una historia muy, muy bonita. Y mi personaje es el hijo del dueño de la revista en donde se desenvuelve toda la historia. Y es el típico junior que tiene que estar ahí porque es finalmente la herencia que le va a dejar su padre. Pero no le vale... O sea, está calentando el asiento. Sí, sí, a lo mejor no le importa. Y mi puesto es vicepresidente consultor de asuntos varios. ¡Ah! ¡Déjate! Abarca todo lo que él quiera. Abarca todo y nada. Y todo y nada, ¿verdad? Y bueno, de verdad que estamos esperando este estreno. ¿Con quién vas a tener tus amoríos ahí? Mira, estoy un poco molesto con el equipo de escritores que es... ¿Por qué? ¿A quién querías? A ver. ¿Alguien? Ah, ¿no? No tienes ni un amigo. Forever alone. Forever alone. Ay, qué gusto para tu pareja. Sí, bueno, Daniela, mi esposa, que le mando un besote, ha de estar muy tranquila. Qué bueno. Sí. O sea, ha de ser muy feo para mi hijo, Lorenzo, que está apenas descubriendo... Está divino, qué vaga. Oye, esta no es mi mamá. Que voltee Lorencito y ve a su papá dándose un... Exacto. O que luego diga, no, mi mamá no es la de la tele, tráiganme la... Oh, no, no. Pues ese es el personaje ideal para cualquier recién casado y recién estrenado como papá. Es correcto. Así que te felicitamos mucho. Invítanos, por favor, a ver si estás ciegas. No se pueden perder esta novela que la verdad es mágica. Es una novela totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la empresa. Ocho y media de la noche, el 29, ya está en .com los tres primeros capítulos para que se adelanten, para que hagan trampita. Es un elenco extraordinario. Está el regreso a la televisión de doña Susana Alexander. Cuando dices que ya está en .com es citasciegas.com o como... Cintasciegas.tv. Muy milenial, Álvaro. Las estrellas.tv. Susana Alexander, Victoria Rufo, Arturo Peniche, Omar Fierro. Sara Corrales. Sara Corrales. Adrián Dimonte. Adrián Dimonte, la protagonista, es una niña nueva en esta empresa. Sofía Garza. Sofía Garza, que está espectacular, canta increíble. Gonzalo Peña, servidor Carlos Keis, el Juana, que hace teatro. Ah, el Juana es genial. Un elenco bastante, bastante nutrido y es un dramedy. O sea, no es la típica... Melodrama. Melodrama, es comedia. Risa y llanto, risa y llanto. Una historia muy bonita y muy bien hecha. No se la pueden perder, no es porque esté yo, pero está... Pero está buena, está buena. Pues muchas gracias, Lechuga, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, chico. Te felicitamos de que... Muchas gracias. De que estás con tortita bajo el brazo. Es correcto. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela, me da. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran. Cuéntamelo ya, al fin. Cuéntame, hazlo picante ya. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran. Cuéntamelo ya, al fin. Cuenta, cuenta, cuéntamelo.